Justiniano Pero apesta a demonios y errar Sin embargo, pa' hacerlo bonito Un imbécil se puso expedito ¡Qué delicia, señor de criatura! Hasta en eso se ve su finura Es por eso que el buen Herculano Fue al juzgado a cambiarse de nombre Y alegó con el juez El Pulano Y las vergüenzas que pasa siendo hombre Doy mi nombre, les doy Herculano No procede, señor, la respuesta Y aquel juez, alburero y villano Luego, luego le dice ¡Me prestas! Y ya tiene en la mente el señor ¿Con qué nombre lo van a llamar? Vas de a creer si le digo vos que no No me he puesto ese punto a pensar Ay, pero mire Yo quisiera tener en mi nombre Lo profundo de un sabio del mundo Ya lo tengo, señor No se asombre Yo me quiero llamar don profundo Y en un acta que tiene a la mano Se le borra este nombre a Herculano Nace ahora en un breve segundo Quien responda a este nombre profundo Y a profundo se llena de fiestas Va a servirle profundo sedillo Y el villano del juez le contesta A sus órdenes, don Profundillo Y si puede, también me lo presta ¡Gracias! ¡Gracias!